La Potencial Tormenta Tropical 3 se amenaza el Caribe y puede ser huracán. La Potencial Tormenta Tropical 3 se formó este jueves en el sureste del Caribe, mar adentro frente a las costas de Venezuela, y puede fortalecerse durante el fin de semana hasta convertirse en huracán frente a las costas de Nicaragua, advirtió el Centro Nacional de Huracanes, NHC, en inglés, de Estados Unidos. A las 15 GMT de hoy, el centro de esta perturbación ciclónica fue localizado a 240 kilómetros, 150 millas, al este de la isla de Curacao, y a 500 kilómetros, 310 m, al este sureste de la punta norte de la península colombiana de la Guajira. Por el momento sus vientos máximos sostenidos son de 55 kilómetros por hora, 35 por hora, y el sistema se mueve hacia el oeste a una velocidad de cerca de 24 kilómetros barra, 15 por ira. Se esperan lluvias fuertes a lo largo de las islas ABC, Aruga, Bonaire y Curacao, así como en porciones del norte de América del Sur. El sistema continúa este jueves produciendo lluvias y tormentas eléctricas sobre las islas de Barlovento Sur, el norte de América del Sur y las aguas adyacentes. La interacción con tierra de la costa norte de América del Sur puede obstaculizar un desarrollo significativo en las próximas 24 horas, pero las condiciones ambientales son propicias para que el sistema se intensifique en 48 horas, con un 90% de probabilidades de hacerlo. Se prevé un fortalecimiento adicional cuando el sistema avance hacia el oeste sobre el suroeste del mar Caribe hacia Centroamérica a partir del viernes. Te invito a suscribirte para seguir creciendo en Pedro Novedades. Gracias por ver el video.